Buenas noches a todos, estamos muy felices de daros la bienvenida a todos esta noche a la casa del tíbet en barcelona a la charla la conferencia de turculosan sobre el poder del tumo. Es la primera vez que va a ser transmitida por webcast en directo una enseñanza de repoché por lo tanto estamos súper contentos y os queremos dar una grata bienvenida a todos los que nos estáis escuchando desde vuestras casas. Después de la intervención de Tulku Lovsán en el programa del canal de National Geographic, la historia de Dios con Morgan Freeman, la demanda de enseñanzas de tumo se ha incrementado muchísimo allí explicó cómo es la práctica del tumo, esta práctica del budismo tantrayana. La práctica del tumo es una práctica muy valiosa y estamos muy agradecidos de que Tulku Lovsán la comparta con todos nosotros. Yo estoy muy honrada de ahora bienvenida a Tulku Lovsán Rinpoche y les pediría que hagamos lo que es tradicional en el budismo que es levantarnos todos cuando Rinpoche entra. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una noche maravillosa y muy inspiradora. Gracias. Gracias. Oh, yeah, please sit down. Oh, yeah, please sit down. Esto es lo que se puede hacer. No, 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 no. Esta noche vamos a dar una conferencia sobre el poder del tumbo. Sí, no sé cómo explicarlo ahora. Sí, ok. Sí. Quizás lo voy a explicar a nivel general. El tumbo viene del budismo tantrayana. El budismo tantrayana es la enseñanza de la verdadera naturaleza de uno mismo. Primero, el budismo no es una religión, pero tiene elementos similares a la religión. El budismo tampoco es una cultura. El budismo tampoco es una filosofía. El budismo no es ciencia tampoco. ¿Qué es el budismo? La enseñanza de la verdadera naturaleza. Los budistas creemos que ignorar tu verdadera naturaleza es la única razón por la que somos infelices. No estamos sanos y tenemos muchos problemas. Entonces, el tumbo es uno de los métodos para descubrir nuestra naturaleza oculta. Es uno de los métodos más rápidos y sencillos que el budismo enseñó. En el budismo tantrico usamos tres vehículos para descubrir nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza oculta. El primero, usamos la muerte como vehículo. En segundo lugar, usamos el dormir, el sueño, como vehículo. Y en tercer lugar, usamos nuestras emociones negativas y, sobre todo, el apego. Por lo tanto, todos tenemos un apego. El apego es una de las emociones más fuertes de los seres humanos. A veces los seres humanos son muy agradables debido al apego. A veces no somos tan agradables debido al apego. El apego es una de las emociones más fuertes negativas. Sí. Y la usamos como vehículo. O sea que usamos como vehículo la muerte, el sueño y el apego. Y también el apego. Y si me preguntáis, ¿la muerte es buena? No. Y me decís, ¿dormir es bueno? Y os diré que no. Y os diré que no. I know, sleep is very necessary. Y si me preguntáis, ¿el apego es bueno? No. Y os diré que en general no lo es. Pero, lo podemos usar. Lo podemos usar. Death. And sleep. Podemos usar la muerte, el sueño y el apego. Como vehículos. Para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Ahora, una gran pregunta. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Esto es lo que la gente le llama de maneras diferentes. Nosotros le llamamos naturaleza búdica. En el budismo creemos que todos tenemos la naturaleza búdica. No hay ninguna diferencia si eres budista o no lo eres. La naturaleza búdica está más allá del budismo. La naturaleza búdica trasciende al ser humano. Incluso los mosquitos tienen naturaleza búdica. El budismo no está más allá del budismo. El budismo no está más allá del budismo. El budismo no está más allá del budismo. Porque no todo el mundo es budista. Sobre todo los mosquitos no lo son. Un mosquito nunca podrá ser un practicante budista. Pero tienen la naturaleza búdica. Su cuerpo no es lo suficientemente bueno para poder descubrir su verdadera naturaleza. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos cosas. Para empezar, todos tenemos la naturaleza búdica. Y ahí no hay ninguna diferencia entre nosotros y los mosquitos. Pero además tenemos algo extra. Tenemos algo que no tienen los animales. Tenemos este cuerpo mágico. Este cuerpo. Este cuerpo. Hace que seamos especiales. Por eso, en el budismo tántrico, le llamamos a este cuerpo. Le llamamos a este cuerpo. El nombre de este cuerpo le llamamos. ¿Qué le llamas? Ahora lo olvidé. El árbol que satisface todos los deseos. Es un árbol que te lo puede dar todo. Pero solo hay poca gente que usa este cuerpo. ¿Sí? Pero solo hay poca gente que usa este cuerpo. Ok. Por lo tanto, en el budismo tántrico, el cuerpo es muy importante. Sin este cuerpo, no podríamos practicar el Tantra. Sin este cuerpo, no podríamos practicar el Tantra. Porque, ¿sí? La muerte. La experimentamos también en este cuerpo. No fuera del cuerpo. Dormir. También se experimenta en el cuerpo. No fuera del cuerpo. ¿Sí? El apego. Lo experimentamos también en este cuerpo. Por eso, en el budismo tántrayana, decimos que usamos el veneno como medicina. Esto quiere decir que el veneno, usamos el veneno como medicina. Como por ejemplo el mercurio, que lo puedes usar como medicina. Sí. Y la muerte, la usamos también como vehículo. Dormir. Dormir. También. El sueño. Lo usamos como vehículo. El apego. Lo usamos como vehículo. Aquí, cuando hablamos del apego, estamos hablando del tubo. El apego y el fuego interno es lo mismo. El apego y el fuego interno es lo mismo. El apego todavía no es el tubo absoluto, pero es muy importante para la práctica del tubo. El apego, el fuego, el fuego, es lo mismo. El apego y el fuego. Entonces, ¿el apego es un veneno? Sí, lo es. Pero podemos usar el apego para heal. Usamos el apego para poder liberarnos del apego, para salir de él. Por eso, estamos usando, en este caso, especialmente el apego del cuerpo. El apego del cuerpo. Tenemos el apego de los cinco sentidos. Y, sobre todo, usamos el apego del cuerpo para abrir la naturaleza oculta del cuerpo. Cuando abrimos nuestro cuerpo completamente, la mente se abre automáticamente. ¿Qué es más fácil abrir la mente o abrir el cuerpo? Abrir el cuerpo es más fácil. Más fácil que abrir la mente. Porque la mente siempre está cambiando. Es muy complicada. Cuando le hablas español, ella te acaba respondiendo en inglés. Entonces, no te entiendes con tu mente. Y siempre necesitas un traductor. Pero el cuerpo es más fácil que abrir la mente. Pero, cuando abres el cuerpo, la mente se abre automáticamente. O sea, que ahora, hablando del tumo, es en el... Let's say this way now. Tumu, we have three things. Hay tres cosas en el tumo. We call inner fire. Hablamos del fuego interno. Del gozo. Y del estado no conceptual de la mente. El fuego interno. O podríamos hablar también, o sea, fuego interno. Gozo interno. Y por último, el estado de la mente no conceptual. Seguro que mi inglés no es muy bueno. Pero seguro que me estáis entendiendo. Ya. Porque yo no he aprendido nunca inglés. Porque yo no he aprendido nunca inglés. Ah. Now. Mmm. O sea, que primero lo que tenemos que encontrar es nuestro fuego interno. Y cuando encontramos el fuego interno. Entonces, encontramos el gozo interno. Y cuando hemos encontrado el fuego, el gozo interno. Encontramos ese estado mental no conceptual. Es decir, la mente sin pensamientos. Es decir, la mente sin pensamientos. Mente sin pensamientos. Mente sin pensamientos. Esta mente. Es lo que llamamos naturaleza búdica. La mente sin ningún pensamiento. Esta mente sin pensamientos la experimentamos durante la muerte. Todo el mundo. Todos la experimentamos pero no nos damos cuenta. Por eso, caemos en un estado inconsciente. La mente inconsciente es no solo la mente, sino que es la mente más importante. La mente inconsciente. 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 Cuando la mente inconsciente se hace consciente. A eso es a lo que llamamos iluminación. Despertar. Eso es todo. Simple. Es muy simple. Es una filosofía increíble. Sorprendente. Me gustaría contaros tantas cosas. pero sé que tengo muy poquito tiempo entonces tengo que simplificarlo mucho si queremos descubrir esta naturaleza oculta de la mente a la que llamamos naturaleza bódica ¿pero qué significa naturaleza bódica? muy sencillo estar libre de sufrimiento y ser completamente feliz la cuestión es si esto es posible es posible como sabes si es posible recordad todos queremos ser felices desear la felicidad esto no nos lo tiene que enseñar nadie para eso no necesito una religión aunque no tenga ninguna religión sigo queriendo ser feliz no hace falta tener razones o motivos filosóficos no necesito pruebas científicas no necesito tener una fe religiosa el deseo de felicidad está más allá de todo eso en este mundo incluidos los mosquitos todos queremos ser felices la cuestión es ¿por qué todos queremos ser felices? la respuesta es porque nuestra naturaleza es la felicidad en un momento por ejemplo que estéis muy mal aunque estéis muy mal seguís queriendo ser felices hay momentos en los que os sentís muy felices un momento buenísimo pero seguís queriendo ser felices sí en los buenos o malos momentos momentos neutrales siempre queremos ser felices desear la felicidad está siempre presente esto no es conocimiento esto no lo hemos aprendido no lo hemos aprendido pero seguimos queriendo ser felices las 24 horas del día siempre las cuatro estaciones del año no importa la cuestión es ¿por qué todos queremos ser felices? solo hay una respuesta la felicidad es vuestra naturaleza la felicidad es vuestra naturaleza por eso queréis ser felices nadie quiere sufrir ¿por qué nadie quiere sufrir? porque el sufrimiento no es nuestra naturaleza por eso no lo queremos todos queremos ser felices pero no todos lo somos y nadie quiere sufrir pero todo el mundo sufre algún tipo de sufrimiento a lo mejor algunos no sufrimos hambre pero tienes algún sufrimiento ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto se hace? ¿no es una contradicción? ¿por qué sucede así? ok ¿por qué sucede esto? simple answer la respuesta es muy sencilla you won't be happy vosotros queréis ser felices pero no lo sois ¿por qué? answer ignorancia de vuestra naturaleza entonces me preguntaréis ¿y cuál es mi verdadera naturaleza? la felicidad o el gozo o el amor o la naturaleza búdica el nirvana como lo queráis llamar no me importa ok ya he comprendido por qué no soy feliz porque ignoro mi verdadera naturaleza pero dime Kulovsani ¿por qué sufro tanto? ¿por qué sufres porque estás buscando la felicidad fuera de ti mismo buscar la felicidad fuera de uno mismo es sufrimiento nadie busca el sufrimiento todo el mundo busca la felicidad las personas que más buscan la felicidad son los que más sufren y me preguntaréis ¿por qué busco la felicidad fuera? porque no has descubierto que la felicidad está en ti ok hay una pregunta muy importante pero no voy a dar la respuesta pero no voy a dar la respuesta ¿cuál es la pregunta? ¿por qué ignoramos nuestra verdadera naturaleza? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? esta es una de las preguntas más importantes pero hoy no la voy a responder porque es muy complicado para descubrir nuestra verdadera naturaleza o la naturaleza oculta de la mente primero tenemos que descubrir el gozo interno así es como se hace la tradición del tumo y para descubrir el gozo interno tenemos que descubrir el fuego interno y entonces me preguntaréis ¿cómo descubrimos este fuego interno? ¿hay tres maneras de descubrirlo? una manera es a través de visualizaciones otra es a través de ejercicios de respiración y la tercera mediante ejercicios físicos esto quiere decir que lo primero que tenemos que encontrar es el fuego interno primero lo vamos a hacer a través de las visualizaciones a través o mediante una visualización y cuando visualizamos encontramos el fuego interno debajo del ombligo o dentro de nuestro cuerpo en nuestro interior a eso le llamamos la raíz del fuego del tubo y luego hacemos retenciones de respiración decimos que la retención de respiración es el amigo del tubo el amigo del fuego interno y los ejercicios decimos que los ejercicios lo que hacen es acelerar el tubo aceleran el fuego interno pero si las visualizaciones si tú solamente lo haces a través de ejercicios de respiración o retenciones y ejercicios se puede hacer sí, lo puedes hacer pero no es muy profundo no es útil no es profundo y no es útil para la práctica o sea que primero hay que encontrarlo hay que encontrar este fuego interno con el poder de nuestra visualización y una vez lo hemos encontrado haremos que ese desarrolle que cada vez se vaya incrementando para que aumente usaremos nuestra respiración y también ejercicios físicos muy fuertes ¿entonces ahora que voy a explicar de esta manera nuestro cuerpo nuestro cuerpo está creado lo compone lo mejor de los cinco elementos la mejor parte de los cinco elementos lo mejor de los cinco elementos la mejor parte es lo que es nuestro cuerpo se convierte en nuestro cuerpo la mejor parte del cuerpo es lo que se convierte en los chakras la mejor parte del cuerpo la mejor parte del cuerpo o la mejor parte de los chakras se convierte en el cerebro el cerebro seguro que habéis visto por aquí algunas pinturas de deidades tántricas por ejemplo estas muchas veces tienen en la mano un cráneo humano vais a encontrar cabezas por todas partes la esencia de nuestro cuerpo es el cerebro por eso en el budismo tántrico decimos que el cerebro es un océano de gozo en el cerebro la esencia del cerebro es la sustancia pura de los cinco elementos le llamamos sustancias le llamamos sustancias mi lenguaje se llama kanwa zi qi tangma que se dice así en tano significa sustancia pura de los cinco elementos o hay personas que le llaman hormonas o química o química le podemos llamar otros le llaman sustancia la conclusión es la materia más pura entonces esta química esta materia tan pura existe en nuestro cuerpo algunas existen en el cuerpo y otras no están siempre en el cuerpo y otras aparecen en ese momento si las buscas o no las encuentras se generan en un momento concreto nuestro cerebro es como una aceituna tú ves la aceituna y no puedes ver el aceite a la luz pero si lo pones bajo el sol y luego lo prensas si prensas la aceituna entonces verás el aceite nuestro cuerpo es como un olivo nuestro cerebro o los chakras tenemos muchísimos chakras pero el rey es el cerebro es como una aceituna o como una manzana es el fruto cuando tú lo prensas sale su jugo este jugo nos comemos muchas manzanas pero no nos hemos comido nuestra propia manzana por eso en el budismo tántrico decimos vamos a daros ejemplos nuestro cuerpo es como si fuera el planeta nuestro cerebro sería como el océano es agua el agua está aquí la mejor parte del agua está ahí en el cerebro el cerebro el cerebro necesita agua y comida sobre todo agua la mejor parte del fuego está abajo sobre todo en el órgano sexual la mejor parte de la sangre lo mejor de la sangre sobre todo cuando sentimos deseo sexual toda la sangre se va hacia abajo toda la sangre se va hacia abajo esa es la razón por eso el sexo es un tema muy importante para el budismo tántrayana pero hoy no vamos a tener tiempo para hablar de ello si queréis escucharlo tendréis que volver la próxima vez yo no estoy jugando yo no lo he jugado entonces nuestro cuerpo es como el planeta entonces nuestro cuerpo es como el planeta nuestro cerebro sería como el océano nuestros chakras de garganta nuestros chakras de garganta todo tipo de chakras nuestros chakras de garganta El resto de chakras serían lagos, serían los lagos más grandes de este planeta. Y los canales, los canales más grandes, son como ríos grandes. Y los canales más pequeños son los poros de la piel. Hay como 28 billones de canales así, los más pequeños. Son arroyos muy delgados. Significa que el agua es todo. Es debido al agua, gracias al agua tenemos este cerebro. Así que no olvides beber agua. Pero en este momento, todo el agua está un poquito congelada. Solo caen como unas gotitas al cuerpo. Y así funcionamos, con unas gotitas de agua. Por ejemplo, cuando veo una flor muy bonita, Mi cerebro, mis chakras, le da algo de agua a mi cuerpo. Produce como una química que nos hace sentir bien. Por eso es muy importante mirar las flores, flores bien bonitas. Mirad las flores. Cuando tú miras una flor bonita, te abres. Miras las flores. Y sientes que te abres. Sientes energía. Sientes calor. Sientes gozo. Y sientes calma. Eso es el tumo. Si alguien me pregunta, ¿y cómo practicas tú el tumo en la vida diaria? Eso es. Lo demás. Sientes". Y disfrutando de las flores. Así es. Y disfrutando de las flores. Solo miras una flor. Simplemente mirando una flor. Tan hermosa. Es increíble. Para la tenencia. ¿Sí? Sí. No hace falta que te vayas de vacaciones, que cojas un avión y te vayas de vacaciones. Es bueno, pero no es necesario. Entonces en nuestro cerebro solo le da 16 gotas a nuestro cuerpo. Pero a veces las usamos tanto que las 16 gotas no son suficientes para todo el día. Tempranito por la mañana tu color es mucho más bonito. Porque el cerebro le ha dado suficiente agua a tu cuerpo. Estás relajado. Tienes un color muy bonito. Estás tranquilo. Te sientes feliz. Pero cuando llega la noche. Después de la tarde, cuando llega la noche. Ha cambiado el color de tu cara, de tu piel. Por la mañana te has levantado así. Y por la noche estás así. ¿Sí? Pero no solo el sueño es el único momento en el que el cerebro le da agua a tu cuerpo. Por eso dormir es tan importante. Y por eso la medicina tibetana. Decimos que dormir es la raíz de toda la felicidad. Porque mientras estamos durmiendo, durante el sueño, nuestro cuerpo le da agua a nuestro cuerpo. ¿Qué significa aquí agua? ¿Qué significa aquí agua? Estas esencias. Estas esencias. Estas químicas. Estas químicas. Que nos hace sentir bien. Así que no olvidéis dormir. Dormir es algo muy espiritual. No os estoy recomendando que vayáis a un templo sagrado. No os recomiendo que tengáis que construyáis un templo muy caro. Con que tengáis una cama estupenda, ya está bien. Es mucho mejor. Que dormáis bien. Si dormís bien, seréis más felices. Cuanto más felices seáis, menos motivos tendréis para hacerle daño a los demás. Vuestra felicidad es muy importante. No solo para vosotros, sino para todo el mundo. Por ejemplo, cada 12 horas, cada 24 horas dormimos una vez. Pero a veces esto no es suficiente. Y entonces tenemos que hacer una relajación. Nos relajamos. Cuando te relajas, el cuerpo se abre. Y cuando el cuerpo se abre, automáticamente le da agua. Por eso la relajación es el secreto de la salud y de la felicidad. Si queréis tener una buena vida, relajaos. Si queréis tener un cuerpo saludable, relajaos. Si queréis tener una mente feliz, relajaos. ¿Por qué? Porque relajarse libera las tensiones del cuerpo. Y cuando se liberan las tensiones, las esencias, el agua empieza a fluir. Y entonces somos como una flor que se le ha regado lo suficiente. Sí. No se olviden, especialmente en el occidente, quemamos mucho. Necesitamos mucho agua. Sí. Yo sé que cuando os despertáis por la mañana, el cerebro cada día nos va a dar 16 gotas. para que cubra todo el cuerpo. Pero usamos tanta agua que no llegamos a la noche. Por eso es tan bueno relajarse. Por eso es tan bueno relajarse. Sobre todo cuando tenemos trabajos muy mentales, muy pesados. Lo que decimos en el occidente, lo que decimos en el occidente, lo que decimos en el occidente. Si no hay estas fechas límites, el occidente no sería el occidente. Eso es algo que nadie tiene. Solo tú tienes. Solo no tenemos los occidentales, esta fecha límite. A lo mejor en España. Por eso a los españoles nos encanta bailar. Seguidas y seguid practicando, que va a ir bien. Las fechas límite automáticamente nos estresan nos dan tensión y esto hace que nos bloqueemos. Las fechas límite sé que las necesitamos pero nos están matando. Son asesinas de la salud de la felicidad y de una vida pacífica. De una vida en paz. Un día de la muerte. Un día de la muerte. Un día de la muerte. Solo estoy jugando. En inglés es una línea muerta. Ahora, un día de la muerte. esto quiere decir es muy importante que cada día nos relajamos un poco 5 minutos de relajación o una relajación de 10 minutos nos va a dar tanta felicidad nos va a hacer que la mente esté muy clara que tengamos mucha energía increíble para relajarse no hace falta hablar inglés I know mostly you only speak Spanish I know you only speak Spanish but you don't need to speak English you possibly relax ok therefore don't forget it relax your mind si os relajáis la mente se aclara your body feel less pain y vuestro cuerpo siente menos dolor mmm therefore tomo fire así que el fuego del tumo es una manera es una manera de descubrir nuestra naturaleza oculta nuestra naturaleza oculta os lo quiero decir de esta manera os lo quiero decir de esta manera comemos comida y lo mejor de la comida es lo que va a la sangre la mejor parte de la sangre lo mejor de la sangre va a la carne lo mejor de la carne va a la grasa lo mejor de la grasa va al hueso lo mejor del hueso se convierte en la médula del hueso y la mejor parte lo mejor de la médula lo mejor del cuerpo la mejor parte del cuerpo es lo que se convierte en el cerebro y la mejor parte del cerebro es esta química se convierte en esta química estas esencias que hacen que sintáis gozo y a eso en el budismo tantrayana se le llama la compasión del cuerpo tantrayana buddhism es el único que habla de la compasión del cuerpo el budismo tantrayana es el único que habla de la compasión del cuerpo entonces todos estos arroyos o riachuelos los ríos los lagos todos conectas con el océano todo está conectado con el cerebro entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro cerebro ¿cómo? porque el cerebro es como hielo está helado y solo deja caer una pequeña gota y eso hace ya que nuestra vida sea súper buena pero si derritiéramos todo el cerebro no esas 16 gotas solamente si todo el cerebro se derritiera y todo esto fluyera por todo nuestro cuerpo ¿qué sucedería? en el budismo tantrayana decimos que experimentaríamos gozo sientes tanto gozo que si te metieran agujas en el cuerpo no sentirías dolor solo sentirías placer mis enemigos alguien que ha matado a mi padre que no quisiera nunca escucharle aunque viera en este momento frente a mi y me gritara aunque me insultara no me haría daño no sentiría dolor porque sentiría tantísimo gozo o sea que se puede llegar a un nivel así cuando se llega a este nivel no es necesario comer pero en este momento todavía no nos hemos iluminado la iluminación o el despertado todavía queda muy lejano de esto pero en este momento no es necesario ni comer ni dormir con este gozo sin comer sin dormir puedes estar súper bien completamente fresco renovado con este gozo es conectado con esta química pero ¿cómo voy a hacer que se derrita mi cerebro? sí no solo el cerebro también cada chakra con el fuego con el fuego ¿cómo puedo generar este fuego? teniendo viento con el viento con el viento ¿cómo tengo viento? abriendo los canales abriendo los canales el viento se mueve el viento el fuego se muere el fuego se muere el fuego se muere el agua se muere el fuego se muere y el agua se muere y sientes gozo sientes gozo sientes tanto gozo que no sabes si es de día o de noche fuera del tiempo entonces ¿qué sucede entonces? tus pensamientos se reducen cada vez menos menos no necesito luchar contra mis pensamientos no necesito rechazar mis pensamientos no necesito rechazar mis pensamientos ellos se relajan automáticamente ellos se relajan automáticamente cuanto más incrementa el gozo cuanto más incrementa el gozo cuanto más gozo tenemos más fuertes menos pensamientos hay y en el último momento experimentamos la mente sin ningún pensamiento esta mente a esa mente le llamamos la luz clara madre o la naturaleza búdica todos tenemos esta naturaleza y ese es el propósito principal de la práctica del tumo sí ok ahora voy a decir las últimas palabras ya habremos acabado porque no quiero que todos seáis felices porque no quiero que seáis demasiado felices porque si no lo vendréis mañana a mi enseñanza yo sé yo sé sería muy bueno para vosotros pero no para mí es muy interesante en el budismo tántrico decimos que tenemos uno de los cerebros más grandes que hay y entonces el budismo tántrico se pregunta ¿y por qué tenemos el cerebro tan grande? la respuesta es estamos de pie nosotros estamos de pie podemos estar de pie sobre ambas piernas ambos pies podemos estar de pie y mantener estirada la columna entonces ¿y por qué nosotros estamos de pie? ¿qué hace que nos pongamos de pie? es que alguien nos ha dicho por favor levántate ponte de pie ¿por qué las vacas no van de pie? ¿por qué nosotros podemos estar de pie? porque debajo del ombligo o sexual chakra o navel chakra en el área del chakra sexual el chakra del ombligo ahí está el fuego del tumo en el tantra se le llama el fuego del tumo en medicina en la medicina tibetana se le llama el viento que acompaña al fuego las personas normales le llamarían esa energía del sistema digestivo nosotros tenemos un viento que acompaña al fuego muy fuerte y este viento que acompaña al fuego ¿cuál es su naturaleza? viento y fuego ¿cuál es la naturaleza del viento y del fuego? ir de abajo arriba por eso los árboles también crecen de abajo arriba este fuego este fuego esta energía es la que hace que podamos estar de pie o sea que el fuego del tubo es lo que hace que podamos estar de pie y no solo hace que nos pongamos de pie este viento que acompaña al fuego hace que tengamos este cerebro tan grande Nuestro cerebro tiene tres cualidades, según el budismo tantrayana. La primera, la inteligencia. Eso no es lo que los tantricos usan. La primera cualidad es la inteligencia. La segunda cualidad es que estas sustancias hacen que sintamos gozo. La tercera cualidad es que nuestro cerebro puede bromear, se puede reír. Por lo tanto, cuando alguien se ríe, tenemos una gran oportunidad de que él o ella tenga inteligencia humana. Si alguien se ríe mucho, es muy posible que sea muy inteligente. ¿Se ríen los gatos? Entonces, mejor darles un pasaporte. Si una vaca empezara a reírse o empezara a bromear, es muy posible que esta vaca tuviera inteligencia humana porque es capaz de reírse. Por lo tanto, reírse, bromear, es muy bueno. Es muy bueno para el cerebro. Y no cuesta nada. Si alguien me pregunta, ¿cómo practico el tumo en la vida diaria? Por ríete. Por ríete. Por ríete. Por ríete. Por ríete. Por ríete. Es muy bueno. Mejor que ponerte a reír. A no ser que tengas una fe muy, muy fuerte. Entonces, ponerte a rezar. Porque a lo mejor es mejor. Pero la mayoría de las personas no tienen una fe muy fuerte realmente. No tienen fe en nadie, ni siquiera en ellos mismos. Así que es mejor reírse. Reírse. Y bromear. Y bromear. Ok. En la práctica tántrica, con este fuego interno, abrimos todos los chakras, especialmente los chakras de la coronilla. O el cerebro. Y ese es el significado del tumo. O el sentido del tumo. Para la medicina tibetana, la primera enfermedad humana, decimos que son los problemas digestivos. del sistema digestivo. Y la primera medicina es el agua caliente. Nuestro cuerpo es como un reino. El estómago. El estómago. El estómago. La cocina del reino. El estómago. tendrás más posibilidades de estar sano. Si no tienes un buen fuego interno, no importa lo que comas, te matará. Comas lo que comas. Y por eso en el budismo tántrico se dice que la comida es una de las condiciones más importantes para estar sano o no. Tenemos que cuidar mucho lo que comemos. Por lo tanto se bromea, en el budismo tántrico se dice, decimos, si no quieres enfermar, no comas. Te morirás sin ninguna enfermedad. Y que estamos diciendo cuando hacemos esta broma, que la comida lo es todo. La comida lo es todo. El 80% de nuestra salud, de nuestra felicidad, de nuestra energía, viene de la comida. Del 70% al 80%. Tal vez un 20% o un 30% viene del ejercicio. Yo sé que mucha gente quiere estar sana, pero el tumo es una medicina para todas las enfermedades. No solo es una práctica espiritual, también nos ayuda a nivel médico. Así que cada mañanita, hay que beber prontito por la mañana agua caliente. Si no tienes tumo, sobre todo en primavera, tenemos que beber más agua caliente. Yo sé que lo que queremos es beber, nos apetece más beber frío. Pero si queréis estar sanos, de verdad, en primavera, dentro de nuestro cuerpo el poder del fuego disminuye. Por eso, en primavera, es muy importante hacer ejercicio. Long, strong, o sea, mucho tiempo, fuerte, ejercicio fuerte, intenso. No comer comida grasa. Y beber cosas calientes. O agua caliente. Sí. El invierno es diferente. Porque en invierno tenemos más fuego interno. Así que quien quiera hacer una práctica espiritual o quien quiera estar sano puede practicar el tumo. Es una enseñanza increíble. Y muchas gracias. Sois gente impresionante. No me olvidéis. Entonces recordad cuál es vuestro tumo. No sé si habéis cenado ya o no. Si no habéis cenado. Si no habéis cenado. Tenéis que cenar. Y además sintiéndoos muy felices. Pero no comáis demasiado. Porque entonces matáis al fuego del tumo. No comáis demasiado poco. Porque también se muere el fuego del tumo. El fuego del tumo. Y la comida, ¿no? La comida es como el combustible. En este momento nosotros no tenemos un fuego muy grande. Por eso no somos muy felices. Pero tenemos un poco de fuego. Y ya está bien. Pero sé. Que queréis una felicidad muy grande. Y por eso coméis mucho. Pero para nuestro fuego que están pequeños demasiado. Si queréis tener mucha felicidad. Y queréis comer mucho. Necesitáis tener un fuego bien grande. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? No es bueno comer demasiado. Ni tampoco es bueno comer demasiado poco. Tenéis que comer. En este momento necesitamos comer. Muchas gracias. Y terminamos. Hemos acabado. ¡Gracias! Ahora mi fuego del tumo está bien. Ahora mi fuego del tumo está bien. Ok. Muchas gracias. Y ahora vamos. Muchas gracias. Algunas personas tal vez... Sí. Eso es todo. No, no. ¿Qué tal? Sólo bien. No. No, no, no. No. Quizás.